La Guía Maya para Vivir Mejor Miércoles 27 de Enero del 2016 Tenemos el Día de la Tormenta Cósmica, el KIN 39 Hoy terminamos la Trecena Maya Guiada por la mano, Manik La Tormenta Es la vibración de la energía De los cambios Catalizar Catalizar Es un aceleramiento, un proceso Que se lleva para un cambio La Tormenta Es la forma más pura de energía Que nos muestra la naturaleza Es muy humilde, básicamente son gotas de agua Es cuando se junta con otros factores Que se puede volver un huracán Una tormenta de cambio Kawak nos invita a aceptar los cambios Aquello que resistimos Persiste con la misma intensidad Que lo resistimos La Tormenta La Tormenta Está aquí Para ayudarnos A autogenerar A cambiar En la vida Todo es cambio Lo único constante Es el cambio Hoy es un día Para Permanecer En nuestro centro En caso de que vivamos Alguna tormenta Algún drama Alguna crisis Entre más fuerte sea la tormenta Lo más recomendable Lo más recomendable que es Permanecer en el centro Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir Como a todos Pero La mayoría nos involucramos En tormentas familiares Dramas de amistades Etcétera Que no nos pertenecen Sentimos culpa O lealtades Equivocadas Y nos involucramos Este es un consejo personal Si deseas realmente Tener paz y armonía Aprende a separarte De esas tormentas Que no te tocan Hay mucha gente Que es adicta al drama Sienten la vida Sin significado E inconscientemente Crean drama Mucha gente Que ve mucha televisión Programas Telenovelas Viven Viven esos dramas Viven esos dramas Viven esos dramas Quieren sentir Esos dramas Hay mucha gente Que siente Que el amor Es odio Pasión Etcétera Aprende a identificar Aprende a eliminar Esos estímulos Para tener paz Y armonía El número 13 Es el último paso En la creación En los 13 números Místicos Mayas Es el tono Cósmico Trascender Estar presentes Trascender Es superar Aquello que nos ha Frenado Que por alguna razón No podemos pasar Hoy es un día Realmente Para estar En el aquí Y en el ahora El aquí Y el ahora Es el único Momento Que tenemos Realmente Pensar en exceso En el pasado Es igual A depresión Pensar en exceso En el futuro Miedos Y ansiedades Aceptar Lo que vivimos El sufrimiento Llega Cuando no Aceptamos Lo que vivimos No nos gusta La mente Comienza A compararse Comienza a ir Al pasado La mente Realmente No funciona En el aquí Y en el ahora Es por eso Que no lo gusta Lo evita Controla tu mente No dejes Que tu mente Te controle Nadie Te puede Dañar Tanto Ni tu peor Enemigo Como tu propia mente Nos está Guiando La energía De Aqbal La noche La noche La noche Invitándonos A prestar Atención A esos Lados De oscuridad De noche Que todos Tenemos A los sueños A menudo A menudo A través De los sueños Se nos Muestran Las sombras Que debemos Trabajar No son Simplemente Procesos Bioquímicos Del cerebro En descanso Son viajes Astrales Si no te Acuerdas De tus sueños Te recomiendo Poner Un vaso De agua A un lado Arriba Abajo Despertarte Una hora Antes De lo habitual Y volverte A dormir Antes De irte A dormir Tener La intención Y los recuerdas Todos Soñamos Una cosa Es que no Te acuerdes Aquello Que negamos Nos somete El primer paso Para el cambio Planetario Es aceptar Que tenemos Sombras Es el autoconocimiento Es trabajar En nosotros Mismos No importa Que tantas Revoluciones Sociales Culturales Hagamos Y todos Y no Cambiamos Nada Va a cambiar No somos Responsables De nadie Más Más Que de nosotros Mismos Eso ya Es suficiente Parar El repetir Patrones Cambiar La conciencia El tiempo Es aquí Y ahora Finalizando Trece días Guiados Guiados Por La mano Trece días Para concretar Aquello Que no habíamos Concretado Realizar Llevar a cabo El autoconocimiento Nos ayuda a sanar Las sombras No son malas Simplemente Aceptarlas Reconocerlas Y utilizarlas No dejar Que nos Utilicen ¿Cómo podemos Trascender Para alcanzar Ese propósito? Y es a través De aceptar Los cambios La energía De La tormenta Aquello Que no Aceptamos Nos somete Todo es Cambio No resistir No cerrar Ciclos Aprender A separarnos De situaciones Tóxicas De relaciones Tóxicas Cada quien Tiene un Camino No cambio A los demás Cambio Lo que está En mí Hay ciertas Tormentas Que me tocan Vivir Pero hay Otras Que no Cuando me di Cuenta Y me separé Comencé A tener Más paz Y armonía Es muy Difícil Meditar Cuando tienes Un círculo De personas Que aman El drama Se nutren A través Del drama Y no van A cambiar Realmente La mayoría De las personas No cambia Es muy poco El porcentaje Y usualmente De esas personas Que cambian Tenemos que llegar A una crisis Donde realmente Trascendemos El ego Ya nos Identificamos Es por eso Que en mi caso Bendita la crisis Sin crisis No hay entendimiento Es mi trecena Maya Es mi propósito Ese desapego Sigo trabajando Pero A comparación De antes Que tenía Una infinidad De apegos Y ni sabía Ahora Soy más Desapegado Sigo en el camino Como todos Y esta información Que comparto Es simplemente Para Para brindar Una herramienta Ya basta De escuchar A la televisión Que Los noticieros Manipulándonos Los programas Que son realmente Enfermizos La gente No se da Y como no hay Nada más Que hacer Vemos eso Ahora Gracias a Internet Ya podemos Escoger Al menos Que ponemos En nuestra mente Lo que ponemos En nuestra mente Es lo que nos va a ayudar Conócete a través De una sabiduría Ancestral Con tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico 35 páginas Archivo PDF Con una información Valiosísima Un video Personalizado 35 minutos Para compartir Información Que te ayuda A tomar Mejores decisiones Los invito También a Mi manera De compartir Es la página Web Pero No es Tan en Tiempo real A veces Es por eso Que he escogido Para mí Lo único Que uso De redes sociales Es Facebook Escogí Facebook Porque Facebook Para mí Es una manera De formar Un grupo Afín Con personas Que piensen Similar No de amigos Porque Básicamente Ninguno De los Disque amigos Amistades Que tenía Tengo Tengo En Facebook Nada más Se dedicaban A criticar Y a burlarse Y etc No me interesa Tener Un trillón De amigos Para nada Quiero Pocas personas Que lo que Que lo que Se comparta Sea Para elevar La vibración Para ayudarnos No soy De los que Fui a comer En este lado Y pongo una foto O cositas así Benditos sean Los que hacen Lo utilizan así O tomarme Mil selfies Y mostrárselos Como vendiéndome Como así Siento que muchos Lo hacen Y está bien Mi manera Es Más De una manera A veces Puedo compartir En directo Con las personas Me llegan mensajes En ocasiones Los contesto rápido A veces Me tomo un poco Más de tiempo No es de que Estoy pegado En el Facebook Estoy haciendo Otras cosas Y luego Lo tengo abierto Me gusta subir Ciertas Información Que me eleva La vibración De los seres De la naturaleza Con su inteligencia Hay muchas cosas Que siento Que son muy valiosas Y es para mí Una manera De comunicar Cosas más positivas Es como un noticiero Positivo Como dice Deepak Chopra Somos gángster Espirituales Y eso es para Gángsters espirituales Que deseen Pertenecer Kamanik Balam Manda la invitación Y con gusto Te acepto Y si tienes Alguna pregunta Alguna duda Podemos compartir Por ahí Nuevamente No se molesten Si no contesto Inmediatamente Pero hago lo posible Por contestar Todos los mensajes Que me llegan Luz, paz y amor In Lak'esh Kamanik Balam Al servicio planetario Mi vida es mi mensaje Ayun Hunaku Eba Maya Ema Hoa Tres, paz y amor Tres, paz y amor Tres, paz y amor Gracias.